Bueno, pues este es el reto de hoy, comer albóndigas o como también puede decirse desde que los de la RAE se bajaron los pantalones ante Belén Esteban, almóndigas con M. Bueno, tenéis cada uno 30 segundos, mucha hambre y un plato de exquisitas almóndigas que os dejarán como nuevos. Ay, espero Miki que te hayas comido el kiwi porque esto es artillería pesada. Y Robert, vas a empezar tú, ¿te parece? Ponemos el contador de 30 segundos, ahí está. Pues nada, esto es muy fácil, ¿no? Las partas enteras. Venga, a la de tres. Una, dos, tres. Vamos Robert, una. Dos. Yo creo que se puede comer hasta cinco. Parecen friskis. Sí. Tres. Pareces un perrete. Pareces un perrete. Cuatro. ¿Tienes ketchup? Muy bien, cinco. No, no, trága tela. Van cinco. Pero tragadas, ¿no? Hombre, sí, se las está comiendo todas. Ah, vale. Muy bien, Robert, venga. Venga, la última ahí. Venga, dame, que tú puedes. No, ya no tendrás más. Seis. No, no tragas, no tragas, no tragas. Cero, siete, albóndigas. Toma. Muy bien. Muy bien, Robert. Bueno, siete, siete, porque tú has dicho siete. Oye, que yo he contado siete y si no que me chiven en algo diferente, pero creo que... Tienes que las he hecho fuera de las cuentas, Miki. ¿Eh? ¿Las he hecho fuera de las cuentas? Mira, me sobran a mí dos muelas para hacer siete. A ver, Miki, tu turno. Si terminas tu plato, puedes ponerte con las que le han sobrado a Robert, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues 30 segundos. Por ahí, contador, ahí está. Con el tenedor, ¿eh? Siete, Robert. Tres, dos, uno, tiempo. Una, dos, tres. Venga, que hacen bola dentro. Cuatro, lleva guisante. Cuatro, cinco. No te digo nada, pero mi perro no ha salido y se ha ido corriendo. Dios mío. Siete, vaya, está mal. No puede ser. Ocho. Uf. Qué asquito. Nueve. Ya ha ganado Miki, pero venga. Diez. Tiempo. El ganador del reto, el bondiguero de hoy, es Miki Nadal. Ahora la fiesta del pueblo. Albandirar fue un mantón del Miki. Felizante, Miki.